¿Qué jueces y magistrados deban someterse a exámenes psiquiátricos y psicológicos antes de ocupar sus cargos? A mí no me parece descabellado. Es más, debiera ser así. Pero si a los jueces y magistrados, antes de ocupar sus cargos, deben pasar por el psicólogo y el psiquiatra, también deberán hacerlo abogados, defensores, contractuales públicos, fiscales y ministerio público. Porque es que justicia no solamente la construyen los jueces, los construyen todos los que intervenimos en la actuación presa al penal. No es descabellada la idea que proponen redes, agremiaciones, grupos, ya se viene hablando de eso. Y bastante. ¿Qué raro tiene que los jueces y magistrados se hagan un examen psicológico o psiquiátrico antes de ocupar sus cargos si la constante y lo normal es que cuando una persona va a optar para una vacante en una empresa, le hagan un examen psicológico? A los pilotos de cualquiera de las aerolíneas se tienen que hacer exámenes cada una vez al mes, o cada dos meses, o cada tres meses. A los miembros de la fuerza pública les tienen que hacer exámenes psicológicos cada rato. Y es que es importante que ello sea así porque de todos los que intervienen en la actividad procesal penal dependen los bienes, la honra, la honra y la libertad de las personas. Entonces que jueces y magistrados vayan al psicólogo, pues que vayan todos los que ya intervenimos. Entonces, para los que son funcionarios públicos, esto es, defensores públicos, fiscales, ministerio público, o jueces o magistrados, pues el Estado pagará. Para los que son defensores contractuales, convencionales, pues como la seguridad social en Colombia es obligatoria, pues que se lo haga su PS, o su IPS y no pasa nada. Pero, ¿por qué estamos hablando hoy de que los jueces y magistrados tienen que pasar por el psicólogo? Por aquel problema que se suscitó con la jueza primera penal municipal con función de control de garantías ambulante de Cúcuta. Frente al atropello que cometió en contra del doctor Marlon Díaz, un abogado penalista muy reconocido de la Ciudad de Bogotá. ¿Y entonces qué pasó? Lo que estaba esperando la mayoría de personas era que la jueza ofreciera disculpas públicas, se retractara o se reafirmara o convalidara lo afirmado, o que esperara que se resolviera ante algún instante su situación. Pero no, pasó algo inesperado, que levantó más ampollas, que exacerbó y le echó más candela al pueblo. ¿Y qué fue lo que pasó? Salió en redes, al mejor estilo de una youtuber, como si fuera una influencer, pareciera una respuesta de él para Colombia, diciendo que espera a todos sus seguidores para que observaran cómo le iba a rendir una entrevista a un medio de comunicación, así nomás, de una manera súper desparpajada y desafiante. Lo cual no es digno y aceptable, pues, porque es que en condiciones normales, lo que uno puede esperar de una persona medianamente cuerda, y me excusan, y me excusan, es, o salir ante los medios de comunicación, ante la unión pública o ante las redes, pidiendo excusas. Si no las quiere pedir, también es válido el argumento, no las pida, y decir, actúen conforme a derecho, era mi posición rígida como jueza, tengo un órgano que me juzga, esperemos a ver qué dicen, y me atengo a las consecuencias. Es válida la posición, habrá que esperar. O tercero, no haber salido, no haber salido. No me refiero a esto, a aparecer en redes, porque hay muchas formas, uno puede hablar lo que a alguien le parezca, como lo estoy haciendo yo acá en este momento, sino que saber a quién se dirige y cómo se dirige. Eso es lo que tienen que pensar. Es inaceptable la forma en como han bombardeado a esta señorita jueza por cuestiones personales que nada tienen que ver con esto. Ella, su situación personal, sus tatuajes, su esplendoroso cuerpo, porque muy bonita sí es. Es personal, es una cosa ajena a lo que ha pasado aquí, con relación a lo que pasó en la audiencia con el doctor Mado. Teníamos que haber esperado unas disculpas, no lo hizo, y simplemente en una actitud retadora, desafiante, desobligante, simplemente se desentendió como si no hubiera pasado nada en esa sala de audiencias, y que creo que ya lo ha hecho muchas veces en la ciudad de Cunca. Muchas gracias.